Estamos de vuelta con Pokémon, trading card game, Game Boy Color, fan traducción en ingles y tengo que decir dos cositas. Primero, mi intención era terminar mi juego de tirón. ¿Qué ha pasado? Estos señores tienes que derrotar a los tres, ¿vale? Pero cada uno pide unas cartas que van cambiando si pierdes contra ellos. ¿Qué pasa? Uno me ha pedido cuatro Jigglypuff y yo no tenía cuatro Jigglypuff. He estado media hora enfrentándome a duelistas por ahí hasta que me han dropeado un Jigglypuff para poder tener los cuatro. Por eso no estoy peleando contra ellos ahora, porque ya lo se había decidido. Sinceramente, vamos directamente a terminar el juego y digo esto porque esto lo voy a decir siempre. Odio los juegos donde despiden ciertos objetos que se dropean aleatoriamente y no saben dónde conseguís. Y te lo obligan a conseguir para avanzar la historia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. 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 Gracias. No creo que sea esta ni de golpe, ni esta tampoco. ¿Cómo voy a jugar con katas que no lo puedo conseguir? No sé. 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 No. No sé. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.